57 dolaritos de a unos 50 la tirada, tirada perfecta mis amigos Hola mi gente hermosa, nos gustaría felicitarlos el día de su cumpleaños Mándanos en los comentarios cuando es tu cumpleaños Hola mis amigos, como están todos ustedes, miren aquí estamos con esta maquinita Le habíamos metido 100 dolaritos y ahí vamos para arriba Pero estamos jugándole grande, bajito, de todo un poco Como les ha estado viendo en estos días a ustedes, díganme, cuéntenme y platíquense Miren, estábamos jugando cantidades altas pero no nos quería pagar Pero ahorita le bajamos y parece que ya está dando Si eres nuevo viendo nuestros videos, espero y que sean de tu agrado Por favor, por favor, déjanos tu like A todos ustedes les pedimos que sean tan amables De dejar siempre su like A ver, vamos a jugar otros 50 dolaritos más, de 3 dolaritos A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va Ya queríamos sacarlo en 400 dolaritos Porque ya cuando una maquinita paga Pues ya no vuelve a pagar bien Son nuestras creencias Vamos maquinita, tú puedes Tú puedes hacernos la más grande Aquí el dinerito, hacerlo un poquito más, más, más grande Queremos lleno de estas ¿Saben qué? Si cae la panterita Se supone que son las que mejores pagan No pagan muy bien A menos, a menos Que vengan doble A ver ahí Queremos ver los juegos gratis A ver, vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Ay, ay, miren Qué desperdicio Ánimo, ánimo maquinita Manifiesta tu poder Manifiesta tu poder Manifiesta tu agrado Con tinsofisparito Miren, esos Qué raro aquí está, eh Porque esos no pagaron A ver, maquinita Qué pasa contigo Ánimo, ánimo Ánimo Ay, ay, ay A ver ahí Seis dolaritos Vámonos Ya, dame los juegos gratis Si me caen estos tres de a uno No dame Debe de ir uno de estos Con dos patitas O con tres patitas A veces A veces se aprieta Como calzón del 40 A ver, vamos a ponerle de a tres ahí Miren que ya vemos Vamos, llénate, llénate, llénate Gracias a todos Por sus comentarios Son muy bienvenidos Nos agrada que comenten Que nos digan Cómo la están pasando En su país Siempre pónganos Desde dónde nos llaman Miren, por ejemplo Si hubiera esas dos Y otra y otra Unas tres O sea, mientras lleve dos patitas Y una Si nos avientan los juegos gratis A ver, qué pasa con ustedes Estos, estos Acá Una de tres Ah, me regresó 50 centavos Es que malora A ver A ver ahí Vamos, maquinita Dame esos juegos Gratis Mirá nomás Bueno, esas dos Otra que tuviera dos patitas Y me da el juego gratis Y me da el juego gratis Vamos Ah, me regresó Tres dolaritos Los dobles de eso A ver ahí, ahí, ahí Trece dolaritos más Muy bueno Muy bueno Órale A ver ahí Ánimo Ánimo Maquinita Ahí da ya No, la señora Ella sí Le está dando Ánimo A ver ahí A ver ahí Ah, 4 a 50 A ver ahí Mira, los greñudos No dieron nada No, esa maquinita engaña Esta maquinita engaña Mira Mira Muy buenos juegos Para la de 13 Dólaritos más A ver esa de 13 Mira Nomás me Me acabé Mi dinerito ahí No, ahí Las Jotas Sí Ánimo, ánimo Yo quiero La palabra Vamos, vamos Otra Ánimo Ánimo, ánimo Maquinita Dame buen juego Para que mis amigos Vean que tú Si quieres Regalarnos algo bueno Te vas a portar bien Con nosotros Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Actívate Actívate un poquito más Queremos llevarnos Unos 500 Dolaritos A ver ahí Estas 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 que están acá Ah Me faltó una Ahí viene, ahí viene Estas greñudas Que se atraviesan Para acá Y sí nos da buen dinerito Ánimo, ánimo Ay, ay, ay Vamos, vamos Cinco dolaritos Esos dos Nomás Órale Cincuenta y siete Dolaritos De a unos cincuenta La tirada Cincuenta y siete Dolaritos De a unos cincuenta La tirada Tirada perfecta Mis amigos Como ven, eh A ver, vamos a seguirle Ahora vamos a comernos Eso Ay, no, no comernos Verdad, que no se coma Esta maquinita Que no se coma Mi dinerito Vamos, multiplícame Esos veintisiete Dolaritos No, no, no Veintisiete Dolaritos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Día poquito Pero segurito Yo sé que si le ponemos Más cantidad Más cantidad Ay, mira Si le aumentamos La cantidad A ver, una de tres Dolaritos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ah, ya ven Nomás le subo Y me come Mira, ahí, ahí, ahí Nada No pagó nada A ver, a ver Este, este se me hace Que es el mero, mero Petatero A ver Universo A mi Universo A mi Manifiestate Manifiestate ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Órale Ahí Esos que van a dar algo Cuatro cincuenta Vámonos Vamos, vamos, vamos Manifiestate Aquí Cats 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 Catitos Chulos Vamos Ahí viene otro Vámonos Ay, ay, ay Nomás Me emociona A ver Ese universo A mi Un universo Ay, miren Faltó Un aquí O aquí 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 Y nos hubiéramos Llevado Algo de Dinerito Ánimo Ánimo 12 Dolaritos Más 12 Dolaritos Más Vamos, vamos Ah, dale No seas fea De modos Dame Las tres Patitas Dame Dame Un puño De estos O tres Tres cuadritos Rojos Con patitas Ay, qué chulas Hermosas Muy bonitas Las patitas De los Gatitos Estos Vamos, vamos Vamos Más, más, más Más A ver, changuitos Ay, gatitos Quítate de ahí Ahí va Ahí viene Ahí viene algo bueno Ahí viene Ah Ahí viene algo bueno Ahí viene Ahí viene Ahí se va a manifestar Algo bueno Ahí viene Algo Bueno Pero Oh my goodness Vámonos 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 No, estos gatitos No pagan mucho Vámonos Otro, otro, otro Ándale Quiero tres cuadritos De estos Tres cuadritos Rojos Con patitas Y esto Esto Acá Por favor Acá Vamos, vamos Ha de decir La maquinita Esta vieja loca Vamos, vamos Ay, miren Pues Tres cuadritos Rojos Pero Este No de a una patita De a dos patitas A ver Ahí Nada No Esos No A ver Ahí Tampoco Ahí viene Otro Ahí viene Otro Ahí viene En esta En esta En esta En esta En esta Va La que sigue En la que sigue En esta En esta En esta Ay Y ahí ¿Por qué te pones ahí? Oh, ya me pasé No, Dios Nada A ver Ahí Ánimo Ánimo Que viene Ánimo Que viene Algo bueno No Eso Nada Mucho Mira La Leona Vamos Ay Niña A ver Vamos Ya le subí A tres Ya le subí A tres Dolaritos A ver Ahí Once Dolaritos A ver ¿Qué pasa contigo? A ver ¿Qué pasa contigo? Me vas portando bien ¿Qué pasa contigo? Vamos Ánimo Ánimo A ver ahí Uy La greñuda No dio A ver ahí arriba Sí Seis Dolaritos Ay Ya es Tiempo De que me des Algo Bueno Vamos Ahí 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 Vamos Ahí 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 Bueno Mis amigos Esta maquinita Ya no quiere dar Más Ay Miren Nada Más Qué chulada A ver Ahí Tampoco Vamos A dejarle Hasta 50 3.50 Y nos Retiramos A ver Ahí Porque no quiere dar Bonos Ni nada Esta maquinita Ya Es que les digo Que solamente Paga una vez Nada más Una vez Y nada más Paga Pero a ver Vamos a ver Tenemos la posibilidad De aquí Que lleguemos Al 3.50 A ver Qué pasó Allá Es la A ver A ver Ahí La última A ver La Tres Juegos De a 30 Centavitos La última Y nos Vamos Bueno Mis amigos Nos retiramos Con 350 Dolaritos Hasta luego Hasta luego Perfecto Nos dio 112 Dolaritos Tiradas 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 Perfectas Tiradas Gracias.